Donde quiera que seas, cualquiera sea el color de tu piel En Uruguay, Japón o estando Con dos pisos en bus, en bicicleta o a pie Con música de violín Por la roja en rola mil En un compatismo en café A su mano encontró y ya está cerca de ti Donde quiera que seas, vente a la TV o bajo el cielo azul A la luz de la mil y una luz de una ruta de un lluvia, un lluvia Encuentro un estadio, un concierto, un poder Philips tuvo el plástico de presentar Philips por siempre estará ¡Gracias!